Nos vamos rápidamente a Córdoba. Impactante lo que pasó. Fíjate, como un descuido, no queda demasiado claro, como siempre, qué fue lo que ocurrió, pero se habla de alguien que quiso prender un fuego para hacer algo chiquito y terminó provocando un incendio forestal tremendo. La imagen ayer de Córdoba era... Estas imágenes eran tremendas, sí, sí, sí. Era realmente terrible. Lo tenemos en línea a Gustavo Nicolás, el director de la Coordinación Única de Operaciones de Córdoba. Nicolás, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saluda, un abrazo grande. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien. Ahora más tranquilo. Más tranquilo, ¿no? Gracias a Dios. Pero fue muy serio lo que pasó ayer, ¿no? Sí, realmente ayer fue muy serio, las condiciones climáticas no acompañaron para nada y bueno, se dio que se pudo trabajar bien contra el fuego, ¿no? Que hubo lugares que se pudo trabajar directamente con la llama y bueno, eso ayudó mucho. Entre los medios aéreos que colaboraban del Plan Nacional Manejo del Fuego, de la Protección Civil de la Provincia de Córdoba, como la gestión de riesgo y Plan Provincial, que eran cinco aviones aproximadamente que estaban sobrevolando y colaborando con los bomberos abajo, se pudieron sofocar los incendios y evitar centenares de casas que se hubieran quemado si no han sido potenciados que hicieron los bomberos conjuntamente, en conjunto, ¿no? Ayer había en la línea de fuego más de 300 bomberos fácilmente. ¿Pedó claro por qué empezó esto? Sí, aparentemente un descuido de una persona que quiso calentar un café en un campo con fuego y bueno, con las condiciones climáticas que hay en estos momentos en Córdoba, pasó esto, ¿no? Había mucha intensidad de viento, mucha temperatura y la sequía que hay porque todavía no ingresó el fenómeno de ruido acá en Córdoba y hay una sequía muy grande, todavía estamos abajo de las precipitaciones normales, ¿no? Gustavo Nicola, ¿cómo le va? Raúl Vázquez lo saluda. Usted sabe que, bueno, estamos escuchándolo, vimos imágenes terribles de Córdoba, realmente queríamos saber también cuál es la situación ahora. Ahora, tengo entendido que se han evacuado decenas de vecinos, que inclusive se generaron nuevos focos ayer y que estaban laburando intensamente ahí los bomberos para combatir el fuego. ¿Hoy la situación cómo está? Tengo entendido que está medianamente controlado, ¿puede ser? Bueno, yo recién vengo de hacer un sobrevuelo. La situación ahora es en Guardia de Ceniza, no hay fuego activo en estos momentos y bueno, todas las evacuaciones que hubo ayer fue por prevención. Bueno, como ustedes bien han dicho recién, las imágenes que se veían ayer eran dantescas y bueno, se tuvo que poner todo el personal de bomberos, que ayer hubo más de 300 bomberos trabajando en línea de fuego y bueno, se cumplió con el objetivo de que no se quemaran las viviendas, ¿no? Todos sabemos que si no hacía fuerza de trabajo, se hubieran quemado más de 600 viviendas del barrio completo, quedan directamente. Hay una imagen que es muy impactante, que se ve toda la ciudad de Córdoba con un edificio al frente y todo el fuego atrás. Pero lo que no se ve ahí, que al frente de todo ese fuego estaban los bomberos apagando. Ahí no se ve esa acción, ¿no? Que estaban palmo a palmo con los bomberos y el fuego luchando para que no se quemaran la vivienda y se logró el objetivo. Lo bueno de todo esto es que no hubo ni un bombero golpeado, ni siquiera un Rajuño y ningún civil, por supuesto, con el que hayas tenido un tipo de accidente. Sí, hubo evacuado, pero por la revención y por el gran humo que había, ¿no? Pero bueno, ya todos han retornado a sus hogares y bueno, ya pasó lo peor paso. Ahora, como te decía, ¿está en el barrio de Sanita? Sí. Tenemos, Córdoba tiene, me parece que es la única provincia que tiene a nivel provincial aviones hidrantes propios. Sí. Tendríamos que tener muchísimos más, ¿no? Teniendo en cuenta la dimensión de este país y bueno, toda la zona verde que tenemos. A mí me llama mucho la atención, estuve hace algunos años en la Patagonia y me decían los bomberos de allí, de esa zona, que se podría tener, que podríamos tener aviones como se usa en Canadá, que son aviones hidrantes realmente. Estoy hablando de aviones al estilo, no sé, un Hércules, una cosa así que carga muchísimo, puede posarse en un lago y allí abastecerse. Y no los aviones chiquitos, hidrantes, que son casi aviones fumigadores, que ayudan, evidentemente, vos me contarás de qué manera, pero quizás no tanto como los otros, ¿no? Uno se pregunta, ¿por qué no tenemos de esa clase de aviones? Bueno, primero hay que ver distintas situaciones geográficas. Los aviones hidrantes que tienen la provincia de Córdoba, tiene un Farbos que carga en los lagos y después tiene los hidrantes, los Air Tractor 800, que cargan 3.000 litros de agua cada avión. A veces la maniobabilidad y la rapidez de carga es mucho más rápido que el otro y los lugares que hay para aterrizar, porque vos tenés un avión como los grandes aviones que hay en Canadá, todo eso, después tenés que tener las pistas acorde de esas, que acá en la provincia de Córdoba no puede haber más de dos o tres, que puede ser Río Cuarto, Córdoba y el aeropuerto de Villa María, y después no tenés otra pista donde aterrizar. Y la logística que lleva eso para cargar el agua. En cambio, con los aviones más chicos, primero que son, estas son todas políticas a tratar y estudiar. Con los aviones más chicos, en cualquier aeropuerto, aterrizar, viene una autobomba, lo arrimas ahí y le carga 3.500 litros de agua. O sea, lo que hace, por ejemplo, lo que tarda un avión, en un avión hidrante chico, en cargar, pueden ser 10 minutos, 15 minutos y salir de nuevo hacia el lugar de destino, ¿no? El Firebox, por ejemplo, cada 10, 10 cargas que hace el Firebox, se puede cargar una sola carga de los aviones hidrantes que normales que aterrizan en las pistas, los aeroa extractos que dicen ustedes que son fumigadores, no son fumigadores, sino que son adaptados para eso. Hay que ver la geografía de cada país y aparte el costo, el costo de esos grandes aviones. A lo mejor con esos grandes aviones, comprando uno de esos, te compras 3 o 4 de los otros aviones hidrantes. Entonces, también lleva todo. Y el tema de la compra de los aviones por la provincia, la provincia de Córdoba siempre invirtió mucho en lo que es lucha contra el fuego. Bueno, acá los bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba, ya sea en la zona de la Serranía o en la zona del Llano, el ADN es el trabajo en incendios forestales. En todos estos días que se ha trabajado, porque mediáticamente se había un solo incendio. Nosotros tuvimos 4 grandes incendios en la provincia. Uno que hubo tras la sierra, en la zona de la Mundana, en la zona de la Estancia Argentina, ahí trabajaron cerca de 200 bomberos. Después hubo otro incendio que hubo en la zona de Calamuchita, ahí hubo en San Clemente, ahí hubo trabajando también otros 200 bomberos. En la zona del Llano, en una zona al este de la provincia, donde había monte nativo también, y campo con gastrojo, también hubo un incendio muy grande, y trabajaron más de 100 bomberos. O sea, que desde el día lunes hasta hoy, se han movido en la provincia de Córdoba más de mil bomberos. De todas las regiones. Nosotros acá en la provincia de Córdoba estamos divididos en 12 regionales, más la agrupación Serrana, que tiene 4 regionales. Trabajamos las dos federaciones en conjunto para sofocar todos estos incendios. Gustavo, un placer enorme. Ojalá se solucione todo rápidamente, y como siempre, un abrazo gigantesco para nuestros queridos bomberos. Bueno, un abrazo a ustedes por hacerse eco de las actividades que hacen los bomberos, y bueno, y llevar tranquilidad a la gente que ya estamos en guardia de ceniza. Ya puede haber un reinicio, pero con la cantidad de bomberos que tenemos acá están siendo sofocados. Justo hace una hora hubo un nuevo incendio en la zona muy cerquita de acá, de Carlos Paz, en la zona de Malagueño. Y bueno, como teníamos gente de acá, también le enviamos a colaborar para que sea actor, y ya ha sido sofocado el incendio. Bueno. Abrazo grande, Nicolás. Gracias. Gustavo Nicolás, director de la Coordinación Única de Operaciones de la provincia de Córdoba, hablando de este incendio realmente tan fuerte, tan devastador, que gracias a Dios, y gracias al gran trabajo de nuestros queridos bomberos, se ha podido controlar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!